Buenas, somos la tienda de las pegatinas y hoy os vamos a enseñar cómo colocar un vinilo al ácido en un cristal. Cosas que necesitamos para colocarlo. Una espátula de aplicación, viene con el velcro para no dañar el vinilo ni rayarlo. Un metro, una cinta de carrocero, un cúter, un vaporizador, siempre echarle una gotina de jabón neutro o fine, una gota solo. Papel de limpieza y no siempre se usa, pero bueno, un secador o decapador, normalmente no hace falta nunca. Vamos a empezar a colocar el vinilo. Una vez que lo abrimos, vamos a apretar el vinilo con la espátula. En este caso, apretaríamos el primer vinilo y el segundo vinilo que tenemos porque vamos a colocar estas dos puertas. Ahora lo importante sería darlo la vuelta, porque claro, lo estamos haciendo contra el suelo y siempre puede que quede algo de suciedad lo que es en el papel siliconado. Y con un trapo o un papel, limpiaríamos la parte de atrás de este vinilo y del otro que hemos apretado anteriormente. El siguiente paso, limpiaríamos bien los cristales. Con agua el jabón valdría. Después de limpiar bien el cristal, lo que haremos sería marcar con cinta de carrocero donde querramos colocar el vinilo. En nuestro caso, lo voy a dejar 10 centímetros de la parte de arriba. Una vez que hayamos marcado con la cinta de carrocero donde queremos que vaya el vinilo, el siguiente paso, le echaremos agua con una gota de jabón neutro o una gota de faíl al cristal. El siguiente paso, quitaríamos el papel siliconado. Una vez que hemos quitado el papel siliconado, mojaríamos también un poquitín el vinilo. Una vez que hayamos mojado el vinilo, cogeríamos de la derecha y de la izquierda y lo pondríamos recto, lo que es el vinilo, no la parte de arriba, el papel transportado. Una vez lo tenemos colocado a línea, lo que haremos es colocar bien que quede el vinilo recto y ir pegándolo. De arriba a abajo siempre. Si vemos que nos queda alguna pequeña arruga, lo que haremos será despegarlo y volver a pegarlo. Cortamos… … ¡Gracias! Una vez tengamos el vinilo colocado y bien apretado ya, lo dejaremos secar durante un día y al día siguiente quitaríamos el papel transportador. Nos va a salir mucho mejor. Yo mientras voy a ir colocando el otro vinilo. ¡Gracias! Bueno, ya le hemos dejado el vinilo un día de reposo y lo que haremos será mojarlo un poquitín el papel transportador para que se retire mejor, más fácilmente. Iremos tirando de arriba hacia abajo con mucho cuidado, no vaya a ser que se nos despegue. Si hubiera alguna parte lo dejaríamos un poco más. Música Mirad que bien nos ha quedado el vinilo. Podéis ver más diseños y vídeos en nuestra página web. Hasta pronto. Música Música